Vamos a contar de forma rápida dos formatos de intercambio de información, los conocéis o los habéis visto o los habéis oído nombrar, son XAML, XML y JSON o JSON. ¿Para qué se utilizan? Bueno, pues para representar información, como un fichero de texto normal y corriente, solamente que están estructurados. ¿Cómo se estructura un fichero XML? Pues como lo tenéis con GML, no lo conozco, Juan Clix, GML no sé qué es. Aquí tenéis XML. XML, si os dais cuenta, comienza por la cabecera indicando qué versión de XML es, siempre va a ser 1.0, no creo que esto cambie de aquí a mañana. Y el tipo de codificación, es decir, de esta línea, de la 2 para abajo, ¿en qué carácter, en qué sistema de caracteres estoy escribiendo? Lo normal es UTF-8 por el tema de las señas, emojis y todo eso. El XML tiene tags. ¿Qué es un tag? Un tag es lo que va entre el símbolo de menor que y el símbolo de mayor que. Y en XML los tags se pueden cerrar de dos formas y siempre tienen que cerrarse. Los tags se definen con el símbolo mayor que, nombre menor que, y se cierran con el símbolo menor que, la barrita del 7, el mismo nombre y el símbolo mayor que. Esto es igual que HTML. Básicamente, HTML lo podemos representar como XML. Si os dais cuenta, cada etiqueta puede tener etiquetas secundarias. Usuario openbootcamp, clave esto es clave 1. Nota, esta clave no funciona en ninguna parte, ¿vale? Está generada así un poco a mano. Y además, cada etiqueta, aquí, una etiqueta, otra etiqueta, puede tener lo que se denomina uno o más atributos. Un atributo es algo que define los campos de una etiqueta. Aquí está, por ejemplo, el proveedor es Vimeo. Yo podría tener otro tag, otro bloque que aquí fuera YouTube, por ejemplo. Son atributos. Lo que tenemos dentro de los tags se llaman atributos. Aparte del nombre del tag, que es lo principal, lo demás hay atributos. Una etiqueta que está dentro de otra etiqueta se llama etiqueta hija o chill node o nodo hijo. Mientras que el chill node también tiene un parent node, un nodo padre. Vídeos es hijo de credenciales, credenciales es padre de vídeo. Vídeos tiene, además, un atributo que se llama proveedor, cuyo valor es Vimeo. Como os he dicho, aunque en este ejemplo no está, las etiquetas se pueden cerrar de dos formas distintas. O bien, así, etiqueta, lo que sea, punto, punto, barra, etiqueta, ¿vale? Aquí cosas. O bien, si esa etiqueta no va a contener un valor, la podemos cerrar en la misma línea poniéndolo de esta forma. Esta etiqueta está abierta y cerrada en el mismo sitio. Proveedor igual YouTube. Si os dais cuenta, no tiene ningún nodo hijo. Como no tiene ningún nodo hijo, no tiene contenido, podemos cerrarla en la misma línea. No hay ningún problema. XML se ha utilizado desde hace eones en el mundo Java. Hoy en día se está utilizando otro formato, que es JSON, porque es más sencillo de leer, tanto computacionalmente como humanamente. Y bueno, XML, como se ha usado desde épocas inmemoriales, hay mucho, mucho, mucho escrito en XML. Además, XML tiene una serie de ventajas y desventajas, igual con JSON. En JSON no existe el concepto de atributo. No podríamos poner un atributo, como aquí, pero es mucho más sencillo de leer. ¿Cómo es JSON? ¿Cómo sería esto mismo de aquí, pero versión JSON? Ah, sí, voy a ampliar, ¿vale? Ahí. JSON, que por cierto, viene de JavaScript Object Notation. Y una ventaja que tiene JSON, referente a XML, es que es un tipo de dato nativo, tanto para JavaScript, como para otros lenguajes. Por ejemplo, en Python, esto es un diccionario. Podemos trabajar en varios lenguajes de forma automática, sin tener que hacer conversiones ni cosas raras con estos datos. En JSON las cosas funcionan un poco distintas. Si en XML teníamos etiquetas, aquí no tenemos etiquetas. Simplemente empieza por una llave y acaba por otra llave. Luego tenemos aquí campos. El campo credencial es que puede tener dos cosas. O un valor, voy a ponerlo aquí arriba. O un documento. Lo que hay dentro de las llavecitas se llama documento. O podemos llamarlo documento. En términos de JSON, ¿vale? Luego en otros lenguajes se llama de otra forma esto. Cuando no tenemos un documento dentro de uno de los campos, aquí credencial es un documento, ¿qué es lo que tenemos que tener por narices? Un valor. Los campos y sus valores siempre se meten, entre comillas, excepto cuando no son cadenas de texto. Cuando no son cadenas de texto, los campos son credenciales, usuario que es hijo de credenciales, clave, vídeos, etc. Siempre los vamos a entrecomillar. Pero los valores los entrecomillaremos cuando son cadenas de texto. Cuando son números, números, no. Porque esto es un int y esto es un string. Además, los JSON tienen arrays o pueden contener arrays. ¿Cómo es un array? De esta forma. En lugar de abrir con una llave, le abrimos con el corchete este. Y ponemos de forma secuencial todos los elementos que hay. Un momentito, voy a comentar por Discord, que vamos a empezar un poquillo más tarde. Ya está, perdonad. Los metemos en un array. Además, a tener en cuenta, cuando a continuación de mi par actual, mi par campo, valor, van a meterse más campos, utilizaré una coma. Cuando ya no voy a tener más campos, si os dais cuenta, después de vídeos ya no hay nada más. No hay ningún otro campo, dos puntos, lo que sea. No utilizaré la coma. Esto es la forma estándar. Luego, cada forma de analizar JSON, cada librería de analizar JSON puede ser más o menos cumplidora. Algunas librerías os permiten utilizar la coma aquí o aquí. Fijaros que como ya no hay ningún elemento más dentro de mi array, ya no le pongo la comita al final. Si se la pongo, ya me la está poniendo en rojo. Algunos parsers de JSON, algunos analizadores de JSON nos permiten hacer eso. La norma dice que el último elemento nos debe ir con coma. Todos los anteriores sí. Que si son campos, los campos, usuario, clave, vídeos y credenciales van a ir entrecomillados. Y que los valores solamente se entrecomillarán si son cadenas de texto. Si son enteros, flotantes, booleans que también podemos tener. No, simplemente podremos poner el valor. ¿Cómo se hace un boolean aquí en JSON? Mira, pongo una coma para cumplir con el estándar y le pongo aquí, booleano. Dos puntos, falses. Exactamente igual que lo que ya conocéis. Son jerárquicos, al igual que XML. Credenciales tiene un hijo usuario que tiene un hermano clave que además es hijo de credenciales. Es exactamente igual. ¿Qué es lo chungo de todo esto? Bueno, pues lo chungo de JSON no es entender la fundación del formato de JSON. Lo chungo de esto es parcial de JSON. Lo chungo de esto es parcial de JSON.